200 gramos de harina porque el flamor se basa en dos partes, la base y el relleno la harina es ecológica esto es manteca de cerdo y esto es lo original y otro día que se hace en Santa Eulalia los flamores es para la fiesta grande de Santa Eulalia el primer domingo de mayo que es la fiesta grande de Santa Eulalia os voy a contar, ¿sabéis por qué es la fiesta grande de Santa Eulalia? antes de esto la iglesia estaba en un alto, en una montañita que hay en Santa Eulalia al final de donde está el cuerpo deportivo y ahora hay un hotel y toda la gente estaba dentro de la iglesia y cuando la gente salió, estaba fuera y se cayó la iglesia sin embargo no murió nadie y en conmemoración a este hecho grande de estos se celebra el día de Santa Eulalia el primer domingo de mayo ¡Vamos! 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 Esto, aquí voy a poner ahora toda la cenita de morro. Ah, cenita de morro. Bueno, el tío, el Irene. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!